Desde que el pasado mes de septiembre los kurdos votaron en referéndum la independencia de su región autónoma en Irak, las relaciones con Bagdad no son nada buenas. Los kurdos han luchado contra el Estado Islámico, al que han expulsado de Kirkuk, pero se quedaron allí. Entonces el ejército iraquí ha retomado la ciudad de Kirkuk sin apenas resistencia. Combates entre el ejército iraquí y los pesmergas kurdos la noche del lunes en Kirkuk. Aunque hubo 10 muertos y 27 heridos, han sido los únicos enfrentamientos, la única resistencia kurda al avance del ejército de Bagdad. No estamos preocupados porque si nos enfrentamos con algo podemos hacerlo gracias a nuestra alta flexibilidad. Somos capaces de capturar al enemigo, pero gracias a Dios no hubo batalla entre nosotros y los pesmergas, porque estaban en su casa, en nuestra casa, y entendemos que esta ciudad debe estar en paz. La provincia iraquí de Kirkuk es una auténtica bolsa de petróleo y es la principal disputa entre el gobierno iraquí y los kurdos. La región autónoma kurda comprende tres provincias y capital en Erbil, pero la ciudad de Kirkuk, de 850.000 habitantes, es mixta de kurdos y árabes. Los pesmergas llegaron aquí en su guerra contra el Daesh y se quedaron, controlando seis campos de petróleo que proporcionan 340.000 de los 550.000 barriles diarios que exporta la administración regional kurda. El presidente regional de los kurdos, Masoud Barzani, no nos dijo si debíamos ir a Kirkuk o regresar a Erbil. Por ahora estamos esperando. Si tenemos que luchar, lo haremos, pero no sabemos más sobre la situación. Aunque el avance iraquí ha sido casi un paseo militar y la salida de los pesmergas kurdos ha sido pacífica, muchos ciudadanos kurdos decidieron también salir por temor a posibles combates. La ciudad está vacía porque el gobierno iraquí envió a sus militares a la ciudad y ahora está bajo su control. Yo vivo en Kirkuk, tengo mis cosas en Kirkuk, pero ahora, por la vida de mis hijas y de mi esposa, es por lo que me marcho. El presidente Donald Trump dijo que no tomó partido en el conflicto, pero la coalición que lidera instó a los kurdos y a las fuerzas iraquíes a concentrarse en la lucha contra los yihadistas del Daesh a punto de perder sus últimos reductos en Irak. El presidente Donald Trump dijo que no tomó partido en la lucha contra los yihadistas del Daesh